Cuando estoy contigo No sé que es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristezas Todo es alegría Solo sé que eres De tu la vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy solo tuyo Cuando estoy contigo No sé que es más tierna Tu figura frágil O una vez que invernas Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Loتي te ama Yo cambio la gloria Gracias.